Ante los hechos ocurridos en el Salón de Sesiones Ponciano Arriaga Leija, los 27 diputados del Congreso del Estado hicieron un enérgico posicionamiento para exigir respeto y garantías a la seguridad de quienes laboran y visiten el recinto. El presidente de la directiva, diputado Martín Juárez Córdoba, en nombre del Poder Legislativo, hizo un llamado al alcalde capitalino Javier Navapalacios y al diputado federal Ricardo Gallardo a que no utilicen el escenario legislativo para dirimir sus conflictos. Exigió al secretario general de Gobierno Alejandro Leal Tobías, como responsable de la política interior de la entidad, que propicie las condiciones para que el Congreso no vuelva a ser rehén de intereses ajenos a su esencia. Exigimos al secretario general de Gobierno Alejandro Leal Tobías, responsable de la política interior de nuestra entidad, se aboque en forma inmediata a propiciar las condiciones para que el Poder Legislativo del Estado no vuelva a ser rehén de intereses ajenos a su esencia. El legislador Martín Juárez ratificó que el recinto del Congreso del Estado está al servicio de todo el pueblo potosino, por lo que refrendó que siempre estarán receptivos y escucharán a personas o grupos que con respeto y civilidad acudan en busca de apoyo y colaboración para la solución de cualquier problemática. Lo anterior a condición de que bajo ningún pretexto o interés mezquino de nadie se ponga en riesgo la integridad del personal que colabora en el Poder Legislativo local, así como de los asistentes a las sesiones del Congreso. Lo anterior a condición de que bajo ningún pretexto o interés mezquino a nadie se ponga en riesgo la integridad del personal que colabora en el Poder Legislativo local, así como de los asistentes a las sesiones e instalaciones. Explicó que tanto Javier Nava como Ricardo Gallardo, en el ámbito de su competencia, han promovido diversas acciones ante instancias jurisdiccionales y legislativas. Les recomendó que permitan que éstas hagan su trabajo. Exigió al secretario general de gobierno que garantice que hoy y en cualquier momento esta Asamblea pueda llevar a cabo sus actividades en la forma y términos que el marco legal les faculta. Garantice que hoy y en cualquier momento esta Asamblea pueda llevar a cabo sus actividades en forma y términos que marca el marco legal que nos faculta. El manifiesto se dio luego de que seguidores de ambos políticos protagonizaron un enfrentamiento en el Salón de Plenos. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias!